Darío, esto es fundamental. El miércoles, ¿paro de qué hay? A ver, el miércoles hay paro ya confirmado de todos aquellos que tienen que ver con los aviones, con los barcos, con los camiones y con los trenes. Pero pará, a ver, un avión de bandera sueca. Sí. ¿Qué pasa? Para también. Yo me tengo que tomar un barco de bandera sueca para irme a Suecia. Ahora, embarco desde Buenos Aires a Estocolmo. ¿Qué pasa? Los que están adheridos al paro hasta el momento tienen que ver con los aeronavegantes y con los pilotos de Aerolíneas Argentinas. La gente que trabaja en tierra y los da intercargo no han adherido por el momento a la medida, hasta donde yo sé. Por lo tanto, no tendrían que afectarse los vuelos internacionales que no sean de la Aerolínea de Bandera, por decirlo de alguna manera. Pero bueno... Pero Intercargo te tiene agarrado. Claro, claro. Porque si no te llevo la valija, mucho Turkish Airlines, American Airlines, que es Intercargo, manejado por la Cámpora. No te carga la valija. Exacto. Al igual que los controladores de vuelo y demás. Pero hace una hora y diez minutos aproximadamente, desde hace una hora y diez minutos, en la Secretaría de Trabajo están reunidos los representantes de las cámaras empresarias de los colectivos y los representantes de la UTA, Unión Transviarios Automotor. ¿Qué es lo que tienen que resolver acá? Bueno, es la última instancia que tienen para acordar salarios antes que venza esta medianoche la conciliación obligatoria que aplicaron durante 15 días. Esa fue la excusa también que Roberto Fernández, el titular de UTA, utilizó para no plegarse a ninguna de las reuniones que hicieron los demás gremios para conciliar y consensuar el paro del día miércoles. Ahora, la pregunta que uno se hace, teniendo en cuenta lo que inclusive más temprano nos contó Alan Zurita, de la reticencia de las cámaras empresarias a aumentar los salarios de los choferes, es ¿qué actitud va a tomar la UTA esta noche? ¿A las cero horas de mañana van a andar los colectivos, no van a andar los colectivos? Bueno, una de las alternativas es que mañana, si no llegan a un acuerdo, la UTA declare un paro. Sería entre las cero y las 24 del martes. Entonces, otra alternativa serían paros sorpresivos, cosa que hasta el momento estaría descartando la UTA porque sabe que irrita a la gente que tiene que tomar el colectivo, tiene que ir a tomar el bondi para poder laburar y que se le complica mucho la vida. Entonces, no tiene que los odien más por ahí tomando medidas de esta naturaleza, aunque siempre lo tienen como baraja, como para jugar y presionar ante el gobierno. Y otra alternativa es un paro el día viernes, es decir, están manejando muchas cosas. Lo que sí hasta el momento estaría en discusión es si se pliegan o no al paro del día 30, del miércoles. Por el momento la respuesta es no, pero en la UTA hay sectores enfrentados a Roberto Fernández que están por ir a fondo, e inclusive en el marco de lo que es el amparo de la CGT y los sectores de Moyano, bueno, también sumarse el día miércoles. Hoy va a quedar resuelto todo después de la medianoche. Por el momento la situación es confusa, se está celebrando la última reunión, pero habrá que ver entonces con qué es lo que decide y cómo. Recordemos que Roberto Fernández de la UTA está enfrentado políticamente tanto con Pablo como con Hugo Moyano. Así que también por eso la reticencia de ser parte del paro del miércoles. Hay presiones para que se sumen, obviamente, tengamos en cuenta que un paro de los colectivos, un paro general de los colectivos, tendría prácticamente los efectos de un paro general de la CGT. Sin aviones, sin trenes, sin colectivos, sin subtes, porque los metodolegados han adherido a la marcha de, a la medida de fuerza del miércoles, sin colectivos y demás, bueno, esto se convertirá virtualmente en un gran paro general. Por el momento, esto está por verse. La UTA no adhira al paro del 30, esta noche se resuelve todo. Gracias, Darío. Voy con Angie Anglé.